En las casas de los danzantes llevan días preparando sus trajes. Los nervios están a flor de piel, queda poco para el gran momento y todo debe estar perfecto. Vestirle se tarda como dos horas o así, para hasta que se lo dejas todo bien, porque hay que coserlo todo, para que las medias no se caigan, todo lo tiene que llevar cosido todo. Tenemos aquí como unos tirantes y todo se le cose para que no se le caigan, porque es muchas horas de baile. Trajes que son auténticas obras de arte y que una vez al año salen a las calles. Pero ser danzante es mucho más que eso, es fervor y devoción al Santísimo Cristo de la Viga. Mucha emoción, mucha emoción. Es una tradición, como te digo, que varios de los que estamos aquí nos llevamos muy arraigados porque las generaciones anteriores han estado en esto y lo vivimos como lo han visto desde que han nacido. Cada primero de mayo, Villacañas se echa a la calle para celebrar su fiesta más importante. Son unas fiestas muy familiares también, todas las personas que durante todo el año están fuera, siempre tienen como referencia el día 1 de mayo venir a reencontrarse también con sus familias. Aparte, también nos visitan muchísima gente de otros sitios, ya que son unas fiestas de interés turístico regional. Danzas, paloteos, dichos y chascarrillos en una tradición que llena de orgullo a los villacañeros.